Y en este video te mostraré cómo desmontar el agitador de las lavadoras General Electric y Mave, las que traen este tipo de agitador que ahora estás viendo. Lo único que necesitarás es una cuerda no muy gruesa y algo que te sirva como palanca. Yo en este caso utilicé un rash o matraca de 3 cuartos. Así que vamos paso a paso. Primero quitamos el dispensador de suavizante que solo va puesto. Segundo, esta pequeña tapa que también solo va puesta no tiene nada que la sujeta. Tercero, ahora vamos a enganchar la cuerda a esas ranuras. Así como verás a continuación, la colocamos de esta manera. Por eso es importante que la cuerda no sea muy gruesa. Cuarto, ahora que ya tenemos asegurado el agitador con la cuerda, tomamos la palanca y enrollamos la cuerda así de esta forma. Y ahora debemos jalar fuertemente hacia arriba con mucha fuerza y sin miedo. A veces será necesario que alguien te ayude a sujetar la lavadora. Y listo, ya está fuera el agitador. A veces cuesta un poco sacarlo y no salen a la primera, pero yo siempre he usado este método y nunca he tenido problemas. Así que si te sirvió, dale un like y gracias por ver el video. Y no olvides comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!